...de una nueva instancia judicial por el caso de Lola Chomnalés, la adolescente argentina que fue asesinada a fines de diciembre de 2014 en el balneario de Balizas. En este caso declararon tres personas vinculadas al único imputado por el delito, estamos hablando de Ángel Moreira, apodado de Cachila. Este hombre fue procesado como coautor del homicidio y por este motivo las autoridades continúan trabajando para identificar el autor material del delito. La fiscalía comprobó que Moreira estaba en la zona el día que Lola desapareció y que vio la menor antes y después de producirse el crimen. El ahora procesado reconoció a varios policías que los trasladaban a declarar que había estado en la zona el día del homicidio, pero horas después se desdijo de sus declaraciones cuando le tocó declarar ante el juez. Vamos a escuchar lo que dijeron los abogados de la familia de Chomnalés y del único imputado hasta el momento. Hoy declaró el entorno del imputado, los familiares del entorno. El imputado no ha aportado más datos que lo que ha aportado en la última vez y creo que es un buen criterio. La sede y la fiscalía han pedido información pendiente y pidieron declaración de personas vinculadas al imputado. Nosotros tenemos un procesamiento que fue confirmado en segunda instancia por una sentencia de un tribunal de apelaciones, pero esto no tiene sentencia definitiva, o sea que respecto al único imputado hay que recorrer el camino de la acusación fiscal, la contestación y la sentencia de primera instancia y eventualmente la de segunda instancia. Entonces, paralelamente, si podemos arrojar más información para eventuales copartícipes, bueno, eso sería la situación ideal que hoy no tenemos. ¿Para ustedes están seguros que hubo otra persona copartícipe? Sí, 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 claramente hay otro copartícipe y no estamos dando con él. Cada una de las partes propuso su prueba, ¿verdad? Propuso lo que consideraba necesario. Tenemos que, bueno, en realidad es el Ministerio Público que tiene que lograr la plena prueba y, bueno, se verá luego de que pasen estas instancias y que declaren estas personas, pasará para acusación fiscal y veremos, a ver, ahora se van a recibir estas declaraciones, se va a hacer una pericia que pidió la defensa y se va a solicitar una historia clínica también. Y, bueno, luego ya pasa para fiscalía para acusar y luego le han trasladado a la defensa a contestar y, bueno, después ya estaría para sentencia. Respecto de Moreira. ¿Usted sigue sosteniendo que Moreira es inocente? Sí, estamos en las mismas condiciones. ¿Y cree que van a llegar a saber o establecer, en definitiva, la inocencia? Bueno, eso es lo que procuramos, ¿no? Y a ser, recuerden que les hablamos sobre la ocupación del local de UTU, el local central, y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, ayer aplicó por primera vez el decreto que limita las ocupaciones, fue justamente en ese local, estaba siendo ocupado por la Asociación de Funcionarios de esa dependencia, que es AFUTU. Sí, si bien la ocupación de oficinas públicas estaba prohibida desde 2010, a partir de otro decreto del gobierno de entonces, la aplicación de esta vez es novedosa porque también se contempla a empresas públicas y empresas privadas. En el caso del martes, el desalojo del edificio se hizo sin intervención policial, ya que la disolución logró hacerse a través de una gestión, una intermediación de una delegación de la DINATRA, la Dirección Nacional del Trabajo. El Ministro de Trabajo, Pablo Mieres, explicó los detalles del procedimiento. Una ocupación de las oficinas centrales de UTU en la mañana, que se hizo, fue el Ministerio de Trabajo a través de la DINATRA, dialogó con el sindicato, el sindicato desocupó y así se resolvió el problema. Y así vamos a trabajar. Y por otra parte, estos procedimientos durante los gobiernos del Frente Amplio para las oficinas públicas operaron. Y de hecho, hasta hubo intervenciones policiales de desalojo. Me acuerdo, claro, las oficinas centrales del Codicen fueron desalojadas por la policía. Bien, además, Mieres hizo un planteo de las autoridades del Consejo de Educación Técnico Profesional UTU para que participen de una instancia de conciliación para justamente solucionar el conflicto. Y bueno, como veíamos, no intervino la policía entonces en ese desalojo. Y hablemos de educación, pero desde otro lugar, porque la organización EDU21 emitió un comunicado en el que afirmó que es imprescindible avanzar hacia la plena presencialidad de los niños, niñas y adolescentes en los centros educativos de educación formal, siempre teniendo en cuenta las medidas sanitarias para prevenir la propagación del coronavirus. El grupo de técnicos aseguró también que la inversión en políticas sociales es una apuesta impostergable. Propuso la creación de un grupo asesor educativo honorario que aconseja a las autoridades sobre cómo hacer frente a las consecuencias que trajo la pandemia. Y vamos a recibir al docente e integrante de EDU21, Ruide Arpereira. Muchísimas gracias por acompañarnos. Un gusto, encantado. Saludos a todos. Bien, bueno, este comunicado también además agrega plantear un fondo de emergencia para la educación, ¿no? Por esto alternativo que seamos buenos, cuidemos las medidas, que es la distancia, pero por otro lado, ¿cómo logramos la presencialidad con esa distancia? Y es buscar lugares alternativos. Exactamente. Primero, hemos vivido un cimbronazo con el COVID. Todos, las familias, las instituciones, las capacidades de las instituciones se han visto afectadas. En principio, la infancia y la adolescencia no estaba visibilizada como un grupo fundamentalmente visibilizado en temas de afectación. Hoy sabemos que están afectados a nivel emocional, físico, social. Tenemos que, hemos aprendido que la corresponsabilidad, veíamos en la entrevista anterior, es un factor importantísimo. No podemos aflojar, necesitamos cuidarnos, cuidar al otro para cuidarnos todos. Pero también entendemos que, justamente, hay que ir encontrando espacios alternativos, formas que nos permitan que la educación, que es un factor fundamental y que incluso es un factor protector, la Sociedad de Pediatría del Uruguay planteaba un factor protector frente a otras enfermedades que también afectan lo emocional, la obesidad, los trastornos de sueño, requieren de que ese vínculo educativo y la continuidad de los aprendizajes se sostengan. Entonces, pensar, nosotros planteamos un grupo honorario, asesor, que permita asesorar al Parlamento, que se conecte con el grupo de científicos, que genere acuerdos y que, además, permita empezar a articular los espacios sociales, los socioeducativos, educación formal y no formal, para generar la posibilidad de ir aumentando. Hemos ido aprendiendo, los científicos han ido aprendiendo. Nos dicen que la infancia y la adolescencia, ahí hay un sector donde los contagios se dan de otra manera. Entonces, evidentemente, vamos a precisar más metros cuadrados, vamos a precisar otras opciones y otras posibilidades, pero hay que ir logrando que la conexión con la educación no se pierda. Ahora, se logra de dos maneras el aumento de la presencialidad. O se reduce la distancia que está establecida actualmente en los protocolos o se apunta hacia espacios alternativos. Por lo que entiendo, ustedes están del lado, sobre todo, de esta segunda propuesta. Nosotros estamos del lado en que ir aprendiendo, lo que nos dicen los comités científicos y lo que nos dicen es que debajo de los 12 años la infección y la propagación es menor. Eso implicaría no romper los protocolos, generar otros espacios para que lo educativo se dé. Quizás haya momentos, y lo estamos viendo ahora, que haya que retraerse. Y entonces, ahí hay que pensar cómo los modelos híbridos llegan, pero llegan. Es decir, sabemos que el plan cerebral tiene una potencialidad, ha sido una base interesante. Pero también sabemos que hay un conjunto de población que no ha accedido a la educación en línea. Hay un conjunto de población que, además, se vive diferenciada en sus derechos de acceso a la educación, de presencialidad, si está en el sector privado o en el público. Entonces, tenemos que ir alternando entre esas dos opciones. Lo que tenemos que encontrar opciones para que eso sea posible. O sea, ¿qué espacios tenemos? La pregunta es, logísticamente, hasta qué punto, incluso disponiendo de los fondos, en qué medida es posible encontrar la cantidad de centros alternativos o de espacios alternativos para poder contener la cantidad de grupos de los que estamos hablando. Sí, y el personal también. Porque implica... Y personal. Bueno, yo pensando que si de repente cambias el espacio, podés dedicarle al mismo docente. No, quizás eso hay que encontrar complementos, ¿no? Hay clubes. Hoy tenemos políticas, clubes de niños, centros juveniles, que el propio Estado financia en convenios. Espacios que nos permitan. Evidentemente, implica también recursos humanos y ahí se puede recurrir también a personas con pasantías, estudiantes avanzados de lo social, de lo educativo, y generar con otros espacios que hay en el entorno y que muchas veces están ociosos y que son parte del Estado. Por eso decíamos, las comisiones departamentales creadas por la ley de educación que funcionan en los departamentos y que convocan distintos actores del campo educativo podrían hacer un mapeo y a partir de ahí generar opciones para poder ganar metros cuadrados para generar... Quizás no sean dos días en la escuela con las alfabetizaciones básicas, matemáticas, lengua, y otros días donde el socio educativo adquiere mayor preponderancia y permite que por lo menos, no sé, se aumente la presencialidad a cuatro días. Lo que sabemos hoy es que el vínculo educativo necesita de la presencialidad lo más que se pueda y sabemos también que afecta sobre todo a los sectores que vienen de sectores vulnerables, de situación vulnerabilidad social. Recién mencionabas el tema de la revinculación que va a ser uno de los grandes temas de cara al próximo año y ustedes dicen que tienen como diferentes líneas de acción para esto generar un plan estratégico. ¿Por qué lado se va a ir en ese sentido? Bueno, primero es el grupo que debería definir acciones. Nosotros proponemos algunas. Estamos muy preocupados por el 2021. Sabemos que en educación media los adolescentes, muchos, no están retornando. No va a alcanzar con hacer difusión, no va a alcanzar con hacer llamadas. Necesitamos ampliar los equipos para encontrarse en la comunidad, para conectarse con las familias, para generar un espacio de hospitalidad para recibir a esos adolescentes. En la ONU está hablando hoy de que el cierre de las escuelas puede configurar y nos está alertando de no configurar una catástrofe generacional. Es decir, hay 160 millones de estudiantes que se vienen afectados y se entiende que la educación puede generar una catástrofe generacional. El tema del corte de los aprendizajes que además afecta a la salud si la pensamos desde una perspectiva integral en otros aspectos. Y lo vamos a ver también en esos aspectos. Por lo cual, hay que tener mucho cuidado, pero también hay que poder sopesar qué es lo que se pierde cuando se pierde educación. Esa catástrofe pensado en el caso uruguayo estaría dado por un año de malos aprendizajes, por la desvinculación en un año concreto, o porque también está el riesgo de que se desvincularon este año, pienso en la enseñanza media y luego quizás ya no retorna en el sistema. Bueno, por ambas. En realidad, a ver, la encuesta que hizo ANEP en julio con las valoraciones de los maestros, de los docentes sobre cómo habían sido los vínculos educativos, daba que la participación activa era de un 50%. No estos que entraron alguna vez en la plataforma. En primaria, un 49 promedio, 48 en los profesores en educación media. O sea, hay un problema con la continuidad de los aprendizajes. Lo otro es no profundizar la brecha. No, Uruguay tiene problemas que ya venían de antes en torno al egreso. Ha aumentado el presupuesto, sigue faltando, pero ha aumentado el presupuesto en los últimos 15 años, dos puntos del PBI, pero tenemos algunos problemas. Tenemos mayor cobertura, pero tenemos problemas en egreso. La pandemia lo que viene a decirnos es, paren las rotativas, pensemos en clave de emergencia y que estas brechas por lo menos no se profundicen. Entonces, ahí, de vuelta, hay que pensar la educación también como un espacio de la emergencia donde se necesitan acciones y se necesitan fondos que puedan ser ejecutados rápidamente y oportunamente. Eso es hora de ir aprendiendo de los aprendizajes que nos da el mundo científico y tomando definiciones, porque esto también configura una afectación a la salud integral de los que han sido menos consultados. Los niños, niñas, adolescentes. Las familias han empezado a salir y eso es muy positivo porque nos hablan de también estar preocupados por la educación y tienen propuestas. También generar espacios para recabar políticamente la opinión de las familias, de los niños, niñas, adolescentes y que eso tenga incidencia en las definiciones que se toman. ¿Cómo se...? Dale, dale. No, no, un elemento que había estado en la balanza era el de usar el verano para tomar clases. En definitiva, se han anunciado las fechas de las vacaciones y parece no haber sido uno de los recursos empleados. ¿Ustedes lo ven bien o creían que se podía emplear más el tiempo en el verano? Nosotros entendemos que lo mejor posible es ir ampliando los tiempos. A veces en días, pero también en tiempo pedagógico durante el año. Es decir, hoy está la discusión si repetición sí, repetición no, que a veces parece un poco una cáscara que no atiende a lo sustancial que es para qué sirve la repetición. En todo caso, si va a repetir es porque hay un déficit de aprendizaje. ¿Cómo acompañamos ese déficit de aprendizaje? Es decir, que repita hace que en sí aprenda. Hay que hacer las cosas de otra manera, haciendo lo mismo, que no repita sin un acompañamiento. Significa que esos problemas los va a volver a tener el próximo año. Entonces, hay que ampliar el tiempo pedagógico y los apoyos. Los apoyos a los niños, niñas y adolescentes. Había en Argentina, estaba hablando de promociones acompañadas con tutores que les ponen, bueno, hay déficit en este aspecto del aprendizaje y ponemos un tutor para fortalecer. O sea, no es pasar por pasar. Entonces, tenemos que ir ampliando los tiempos en lo posible de permanencia, pero también los tiempos pedagógicos. Y esto implica recurrir, vuelvo a decir, no solamente a lo llamado de educación formal, también a los espacios socioeducativos en los que hay posibilidades. Donde ya cuando empezamos a ampliar el tiempo pedagógico, encontramos que hay instituciones que con los mismos adolescentes están trabajando. ¿Qué recursos del Estado invertidos? Lo que está faltando quizás sea una posibilidad de articularlos mejor y de generar un sistema que permita que esa articulación valide determinados aprendizajes. Ahí nos falta diálogo y nos falta entender que, volvemos a decir, el uruguay no se puede dar el lujo de perder un solo niño, niña y adolescente vinculado al sistema educativo. ¿Cómo va a funcionar, por un lado, el fondo coronavirus? ¿Cómo lo van a manejar? Y, por otro lado, el apoyo a nivel familiar del que hablabas. Bueno, en principio, es una propuesta que nosotros ponemos a disposición los colegas economistas que pueden acompañar este proceso. La idea es que haya un fondo, así como un fondo de coronavirus, pensado para la educación, administrado por un fideicomiso que permita, de alguna manera, generar decisiones rápidas, donde pueda haber participación de lo público y lo privado. La idea es, hay necesidad de tener dineros y recursos que se puedan ejecutar rápidamente para tomar decisiones. Lo que hemos aprendido es que las decisiones son necesarias tomarlas oportunamente, porque los tiempos van cambiando y las situaciones van cambiando. Entonces, tanto en aumentar la plena presencialidad, como tener que pasar en algún momento a una modalidad híbrida, implica, entre otras cosas, formarnos los docentes. Nosotros los docentes necesitamos formación en eso, en servicio, pero también la formación inicial. Implica también acompañar a las familias, y a eso vamos. Es decir, las familias que tienen que atender a sus hijos trabajando a distancia, plataforma crea, ven recargadas sus tareas. Muchos no lo saben hacer. La conectividad, hay países que han, nosotros tenemos una buena conectividad, pero no ha llegado a todos. Y esa es una realidad, sobre todo a los sectores que vienen de situaciones de vulnerabilidad social. Entonces, algunos países han aplicado paquetes de datos en el propio teléfono a través de una aplicación, otros han acompañado a las familias con materiales de apoyo que permiten, otros conectándose y yendo a trabajar con esas familias que necesitan acompañar en los procesos de aprendizaje. El tema aquí es poner en el centro a los niños y a los niñas y adolescentes. O sea, toda política, toda definición tiene que poner en el centro a los niños y a los niñas y adolescentes. Se habló mucho de qué pasa con este año, si recién decías, ver lo de repetir o no, pero por este año, si repetir o no repetir, si poner notas, si no poner notas. Y ya quedó esa pregunta instalada que va post-COVID, si realmente se va a poner o no se va a poner notas. ¿Qué es lo que piensa de U21? Bueno, sobre este, no hemos hablado ahora sobre este tema. Lo que nosotros consideramos que acá lo importante es, más que la calificación, son los aprendizajes. Entonces volvemos a decir, ¿cuáles son las herramientas para permitir que alguien aprenda mejor y que no tenga déficit de aprendizajes y que el proceso de enseñanza de aprendizaje se dé mejor? ¿Es la repetición? ¿Es la calificación? Bueno, ahí hay una discusión pedagógica interesante para dar. Nosotros entendemos que lo principal es que aprendan las competencias, determinado bloque de competencias, que la evaluación, en todo caso, debe apostarse a la evaluación formativa que nos permite ir viendo cómo se da el nivel de aprendizaje y no tanto la sumativa, que es quizás en algún momento una forma de organización del sistema. El sistema organiza que en un año pasan, y esto permite que los repiten, ya quedan y organizamos la institución de una manera que nos hace más fáciles. ¿Qué es lo mejor para un niño ni adolescente? Entonces, la evaluación tiene que ir en consonancia con la posibilidad de fortalecer los aprendizajes y no de reprimirlos. La repetición, también hay que ver qué genera en la subjetividad de un niño ni adolescente el concepto de repetidor, ¿no? ¿Qué potencia? ¿Eso mejora la continuidad educativa? En realidad, genera una situación en la que se ha visto que es un predictor de fracaso. Entonces, ahí hay discusiones pedagógicas, pero se tienen que dar teniendo un vínculo educativo. Y eso es lo que se ha amenazado ahora. Nosotros entendemos que es necesario construir vínculos educativos. El aprendizaje no tiene que ver solo con los contenidos, sino el otro aprende, y eso lo sabemos de filosofía, la educación, desde hace muchos años, pero también de la neurociencia, las emociones, la construcción de un vínculo maestro-estudiante-niño-profesor-adolescente es lo que permite que el otro convocale el interés del aprendizaje. Y eso es un vínculo intransferible y sea de una manera u otra, hay que lograr trabajarlo y hay que lograr acciones que permitan dar continuidad. Lo peor que puede pasar es cortar la continuidad de los aprendizajes. Se hizo público este comunicado, pero ¿tienen pautada alguna reunión con autoridades? Hemos pedido reuniones, seguramente la tengamos. El espíritu de hoy 21 es, pensemos esto a través del sistema político, pero no con un fin sectorial, sino atravesar el sistema, generar grandes acuerdos, y sobre todo poner en agenda el tema de la educación como una emergencia y una causa nacional. Nosotros tenemos que pensar que el 2021 va a ser como ahora y capaz que parte del 2022. Entonces, tenemos que organizar los aprendizajes y generar una planificación sensible a la pandemia. Entonces, la apuesta de hoy 21 es a proponer y vamos a juntarnos con las autoridades en la medida que tengan tiempo para llevar estas propuestas y sobre todo para seguir generando espacios que nos permitan incorporar a la sociedad civil a la preocupación por la educación. Es esperable que los reciban varios, el ministro, el presidente de Codicenio, integran el 2021, ¿no? Sí. Integran el 2021, evidentemente, cuando uno toma responsabilidades, y esto podía pasar, el 2021 no tiene partido político, si ganaba el Frente Amplio, algunos iban a estar. En el momento que toman la responsabilidad, evidentemente ya no corresponden las decisiones cotidianas del 2021, pero por supuesto que son personas que han sido parte y que algunas de estas ideas las tienen clara. El tema es cómo apoyamos. Vuelvo a decir, la idea no es superponer, la idea no es las decisiones de las autoridades, la idea es cómo apoyar y cómo se han generado apoyos, fondos y comités que asesoran en varios temas. Nosotros entendemos que la educación es fundamental. Y volvemos a decir, la infancia y la adolescencia, la inversión en políticas de infancia y de adolescencia y la inversión en educación, que es parte de las políticas públicas, tiene un efecto que quizás no lo vemos rápidamente, pero lo vamos a ver. Entonces necesitamos hacer causa nacional de esto y generar, entender que la educación también está en emergencia. Rudolf Pereira, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Tenemos que actualizar hasta ahora los datos del tiempo. ¡Gracias! ¡Gracias!